La planación de la América para el próximo torneo tras perder en las semifinales contra los Tuzos del Pachuca ya ha comenzado. Ahora en América ya piensan en los refuerzos que pueden llegar y para eso, la directiva Zulcrema ya ha designado quién será el próximo director técnico del equipo. En entrevistas recientes del presidente deportivo del equipo, Santiago Baños, dejó claro que Fernando Ortiz no tenía garantizado su lugar en el primer equipo. Esto a pesar de que llevó a las Águilas a las semifinales del torneo y lo sacó del último lugar de la tabla general en donde los había dejado Santiago Solari. Sin embargo, finalmente tomó la decisión que muchos consideran es la correcta. Y es que desde Coapa lanzaron un comunicado oficial informando que el tan Ortiz será el nuevo entrenador Zulcrema. De acuerdo a diversos reportes, la argentina habría firmado un contrato por un año y no dos como se especulaba. Pero es un hecho que la planeación será totalmente entre Ortiz y Santiago Baños, esperando que los resultados lleguen y el equipo pueda volver a jugar una final y pelear por el título de la liga. ¿Qué opinan, gambeteros? ¿Fue la mejor decisión o les hubiera gustado ver a otro entrenador en el América? Los leemos en los comentarios. En un partido jugado con mucha intensidad, Atlas se llevó la victoria por 2-0 gracias al gol en los últimos minutos de Julián Quiñones. Un resultado que para muchos puede ser injusto debido al buen fútbol que Pachuca mostró. Incluso el mismo Diego Coca al finalizar el partido le dio mucho crédito a Camilo Vargas, quien fue la figura del partido. Muy competitivo, en la que los detalles iban a poder marcar una diferencia. Creo que gracias a Dios nos tocó a nosotros, podía haber pasado cualquier resultado. Pachuca tuvo opciones de gol, nosotros también. Pero bueno, tenemos un arquero que sabe sacar situaciones de gol, tenemos una defensa que es durísima también. Por otro lado, Guillermo Almada también destacó la enorme actuación de Camilo Vargas y, aunque aseguró que va a ser difícil revertir el resultado, tiene la confianza de que su equipo lo podrá lograr. No, 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 indudablemente Camilo es un gran arquero, es de los mejores arqueros de la liga y, obviamente, Atlas tiene sus méritos, ¿no? No nos vamos a desmerecer nada lo que hizo Atlas, pero bueno, en algunas situaciones nosotros fuimos un poco responsables, pero indudablemente estas cosas pueden ocurrir y, bueno, tenemos 90 minutos para tratar de revertirlo, que va a ser difícil, complicado, pero como dije al inicio, soy un hombre de confianza, de fe, que no lo podemos lograr. Las cosas en Tigres están que arden, gambeteros. Además de todo el tema de la sanción por la alineación indebida, la directiva de los Tigres ya no le permitiría algunas cosas a Miguel Herrera, por lo que aseguran, hay un ultimátum en su contra. Más adelante les tenemos más información. Además, las Águilas ya buscan a su nuevo delantero y la situación de Chivas con Alan Mosso se sigue moviendo. Con esto y más, seguimos con esta edición de Mexicanotas. Desde hace algunos días ya les hemos informado que las Águilas de la América buscan un nuevo delantero. Esto debido a la pobre cuota goleadora que suman Henry Martín, Federico Viñas y Roger Martínez juntos. Ante esta situación, el periodista César Luis Merlo informó que las Águilas tienen en la mira al killer de Estudiantes de la Plata, Gustavo del Petre, jugador que tiene el visto bueno de las Águilas y que tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. Como se los mencionamos en la edición de Mexicanotas de ayer, el tema entre Alan Mosso y Chivas sigue atorado, ya que los Pumas exigen un pago mayor al que ofrece el rebaño. Por eso, TUDN ha informado que el equipo universitario ya rechazó tres ofertas de parte de Chivas. El tema en Pumas es claro. Si no pagan lo que ellos piden y quieren, Mosso no será futbolista del rebaño. Así que hay que estar atentos a cualquier contraoferta del equipo tapatío, ya que en caso de que lleguen al precio que piden en Pumas por Mosso, el jugador sería nuevo futbolista del rebaño. Aunque una enorme mayoría de aficionados mexicanos ya no querían a Juan Carlos Osorio en la selección mexicana, hay que recordar que tras finalizar su participación en Rusia 2018, la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció una renovación de contrato al colombiano, pero el entrenador decidió rechazarla, situación de la cual ahora dice estar muy arrepentido, ya que dejó al tri por dirigir a Colombia, algo que nunca ocurrió. Fue mi error más grande. En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección. Cuando vencimos a Alemania, después enfrentamos a Brasil. Los mexicanos cambiaron su punto de vista. Querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creía en la Federación de Colombia. Después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México. Rayados de Monterrey siguen la búsqueda de un futbolista para el ataque del equipo y, según información del periodista Felipe Galindo, el equipo ya preguntó por el chileno Víctor Dávila. Sin embargo, desde León le pusieron un precio bastante alto al futbolista, por lo que seguirán intentando en las negociaciones para ver si es posible su contratación. Hace unos días, Javier Aguirre aseguró que sí tiene en mente algunos futbolistas mexicanos para que lleguen al Mallorca, equipo al que salvó del descenso en el fútbol de España. Ahora, desde aquel país, el periodista Juan Carlos Taura asegura que el jugador que pidió es Alfonso González. Sin embargo, la negociación no es fácil para el equipo español, ya que Ponchito habría renovado con rayados hasta 2023. Acerca del tema de la alineación indebida por la que ya fue sancionado Tigres, esto mismo ya habría ocurrido en la jornada 4 del actual torneo que está por terminar. Fue en el enfrentamiento entre Puebla y Querétaro que la franja cometió exactamente el mismo error que Tigres al alinear 9 jugadores no formados en México. Sin embargo, en aquel entonces no fue investigado y mucho menos sancionado. El exdirector técnico de la América, Santiago Solari, estaría cerca de tener un nuevo equipo al que dirigir, pero no sería un club. De acuerdo a información del diario Le, desde Colombia ya se comunicaron con el indiecito para que se haga cargo de la selección, por lo que estaría cerca de tomar las riendas de los cafetaleros. Tigres es uno de los equipos con mayor valor en su plantilla y que tiene jugadores realmente importantes. Es por eso que no haber avanzado a la final en ninguno de los dos torneos que Miguel Herrera lleva siendo el director técnico del equipo es considerado un auténtico fracaso, más con el tema de la alineación indebida que no dejará al Piojo en paz durante algo de tiempo. Es por esta razón que dentro del equipo felino no están nada contentos y aunque Miguel Herrera seguirá al frente de los Tigres para el próximo torneo, no todo será miel sobre hojuelas para el entrenador. Según informa el periódico El Universal, la directiva de los Tigres ya le dejó claro a Miguel Herrera que, en caso de no llegar a la gran final del fútbol mexicano, el próximo torneo será despedido de la institución. Sin embargo, los comentarios en redes sociales no dejaron de llegar para criticar al equipo felino, pues mientras los Tigres solo exigen la final a Miguel Herrera, algunos usuarios recordaron que las águilas como mínimo le pedían el título de liga o el de la CONCACAF, lo que terminó siendo el factor para despedirlo del equipo. Lo que es un hecho es que Miguel Herrera tiene mucho que trabajar con sus Tigres y en caso de no conseguir ese pase a la gran final el próximo torneo, el Piojo podría estar viviendo su último torneo como director técnico de los felinos. Sabemos que les han gustado mucho nuestros pronósticos en esta liguilla y aunque a algunos no le atinamos, esta vez para la gran final nuevamente daremos nuestros pronósticos para conocer al campeón de fútbol mexicano en esta clausura 2022. Recuerden que también ustedes en los comentarios pueden colocar su predicción y pronósticos para la gran final del domingo. Así que sin más, ahora mismo los dejamos con los pronósticos del Gambetín. Después de lo visto en la ida y por más que Pachuca intentó, 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 hay veces que la suerte del campeón es la suerte del campeón. El bicampeonato para los rojinegros. ¿Quién creo que va a ganar la gran final? Yo creo que después de ver la ida me queda bastante claro que el Pachuca juega mejor fútbol que el Atlas, sin embargo por cosas que solo en este deporte se dan, se llevó dos goles de ventaja el equipo rojinegro. Es una buena ventaja para una final que va a ser cerrada, sin embargo yo creo que Pachuca por lo que ha mostrado, por lo que mostró en el partido de ida, va a alcanzar en el marcador a los rojinegros del Atlas y va a lograr darle la vuelta al marcador y levantar su séptima corona. ¿Qué opinan gambeteros? ¿Están de acuerdo con nosotros? Por hoy ha sido todo y el equipo de la Gambeta México les desea un feliz fin de semana. Además cuéntenos qué planes tienen para abrir la gran final este domingo. Los leemos en los comentarios. Yo los espero el lunes con todos los detalles del campeón de claustro 2022 y la mejor información del fútbol mexicano. Bye.